Después de la turbulenta relación que tuvieron Juan Cepeda y Ninel Conde y que terminó con su escandalosa separación en el año 2013, pues ahora el empresario vuelve a los titulares con una guapa chica que no se le separa ni un segundo. Ella es Karina Ramos, Miss Costa Rica, 2014. Al parecer Karina va a interpretar a Ninel Conde en una nueva serie. Estamos empezando ya una serie como productores independientes. Precisamente Karina es coprotagónica de una de estas series, por eso está en México. Se llama Karina Ramos, fue Miss Costa Rica 2014 y actualmente dirige una academia de modelaje. Detalles que pasan desapercibidos si les decimos que ella es quien no se separa últimamente de Juan Cepeda y quien interpretará además a Ninel Conde en la serie El Terco, el proyecto televisivo que prepara el productor donde narra detalles de su relación con su exesposa, el bombón asesino. Muy pronto esperemos empezar a grabar. Entonces ahorita estamos más que todo en entrevistas, viendo detalles de guión que hacen falta y no, muy ansiosa. Yo ya quiero empezar. Platicamos un poquito cómo viene esta relación con Juan Cepeda. Bueno, yo a Juan lo conocí hace muchos años, ya casi tres años, que fue cuando vine a hacer una pequeña gira de medios cuando gané Miss Costa Rica. Entonces me lo presentaron, realmente no, nunca hablamos mucho ni nada, pero hace poquito nos volvimos a poner en contacto y me contó el proyecto. Pero nada más la relación con él es profesional, ¿verdad? Sí, no, Juan y yo somos muy amigos. Porque son muy guapas. No, 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 Juan de verdad se ha portado súper bien conmigo, somos muy amigos solamente. Y por supuesto por todo este proyecto hemos estado muy cercanos y cuando estamos aquí salgo con él absolutamente todo porque es quien me guía, ¿verdad? Pero no, en mi país tengo un novio, ya llevamos más de un año y estoy muy feliz y muy enamorada. Es una serie muy importante, serie, habla de asuntos serios en el tema de política, en tema de tráfico de influencias. No es específicamente de Juan, pero sí salen bastantes partes de la vida de él y calza justamente con el momento en el que él estuvo con Inel. Entonces mi papel va a ser Inel Conte. Ahorita me toca mucho ver videos, ver todas las entrevistas, estar muy pendiente, ¿verdad? Para conocer un poco sus gestos y demás como ella habla, para poder empaparme un poco más del personaje. El acento ha sido lo más difícil, de verdad, porque en mi país decimos la R siempre mal. No, tema es que Inel se moleste un poco porque la van a interpretar en una bioserie. Yo no creo que ella tenga que enojarse conmigo. Yo estoy simplemente cumpliendo mi papel, para eso me contrataron, para eso estoy aquí. Yo lo voy a hacer con muchísimo respeto. Obviamente mi intención jamás es tener un problema con él. ¿Cuándo hay fecha ya probable para que comience esta grabación? A principios de año ya vamos a empezar a grabar. Pues mira, suerte para ti, Kari, de verdad que sí. Es bella la chica, se ve que tiene talento. Y un aire a Scarlett Johansson. No se aparece en nada ni en él, pero... Es que eso es lo que no entiendo, porque cuando uno tiene esa aspiración y esas ganas de llegar a la televisión, acepta cualquier oferta primeriza. Hombre, pero es que es cierto, uno de pronto a veces por querer ser reconocida, elige un proyecto que no es el adecuado para darte a conocer. Karim Ramos. Ramos, Karim Ramos. Karim Ramos es una muchacha que tiene toda la intención de hacer lo que todas quisimos hacer cuando teníamos su edad, llegar, que la gente nos reconociera. Pero tú sabes lo que es que, Kari, te vayan a reconocer como la persona que este señor, Juan Cepeda, está utilizando para poner su vida en contexto. Una vida, Kari, escúchame a mí, que soy una señora mayor. Mira, una vida que nadie quiere ver porque no es famoso el señor, no le interesa a nadie. Claro, pero date cuenta que como estrategia de mercadeo nos tiene nosotros hablando de eso, me parece que la fórmula es válida, porque también el señor sabe que la gente no le interesa la vida de él, pero sí que pueda contar de su exmujer. La famosa es clarísimo que es Ninel Conde, la famosa es ella, y definitivamente eso me recuerda a otra gran serie que fue una película hace unos 14 años, cuando otro Juan, Juan Osorio, contó a través de la película Mi Verdad, protagonizada por... ¿Y quién es Juan Osorio? Claro, un gran productor que estaba hablando también de su interacción y su vida en pareja con Niurka Marcos, que era la mujer escándalo en ese momento. Y en ese momento la interpretó Liz Vega, y en ese momento se presentaron todo tipo de confrontaciones entre Liz y Niurka. Bueno, Liz no contestó tanto, pero después Niurka reconoció que era un trabajo que estaba haciendo la otra. Y eso me recuerda también a esa muchacha tan bella, a los orígenes de Maribel Guardia, cuando llegó a México, siendo Miss Costa Rica, y mira la carrera de éxito. Ahorita mencionaste una cosa que es un muy buen punto, Lucho. ¿Por qué alguien se interesaría en ver esta serie del Terco? Pues por Ninel Conde, ¿verdad? Pero él también ya nos ha dicho el otro día que iba a salir muy poquito en su serie. Sí, cómo no. Sí, como que era muy insignificante. Oigan, yo no sé si a ustedes les gusta de pareja Juan Cepeda con esta muchachita Karina, pero aunque ellos lo nieguen y lo nieguen y ella diga que tiene su novia en Costa Rica, que lo ama con todo el corazón, pues resulta que Juan Cepeda tiene todo su Instagram lleno de fotos con ellas, obviamente porque es guapísima. Es preciosa. Pero de verdad, uno no es porque ande investigando cosas raras, pero uno se topa con cosas, ¿no? Pues resulta que Lorena Meritano, oficial, la actriz fue y les puso, ¡ay, qué linda pareja! Y entonces, como esa amiga de los dos, pues a lo mejor no será que se le fue. Ah, pues no. No, no sé. A lo mejor no, a lo mejor no. Vamos a hablar de alguien famoso. Pareciera otra cosa. De aliviarme, yo sé que me voy a aliviar, estoy en las manos de Dios, pero sí me siento hoy y ayer me siento mucho mejor. Los días pasados sí me sentía de caída, con un dolor.